La Comuna organizó el concurso de fotografía La Huerta del Estado luce así. La Comuna organizó el concurso de fotografía La Huerta del Estado luce así. El primer edil indicó que esta actividad forma parte de un proyecto de turismo en el municipio. Recordó que anteayer firmó un convenio de trabajo con el tecnológico de Oskutska, por medio del cual los alumnos trabajarán para sacar productos derribados de la naranja. También se realizará una parcela demostrativa en la que se trabajará de manera orgánica. Las fotografías ganadoras serán impresas como postales que servirán para promover los atractivos del municipio, y también para el impulso económico y turístico de este municipio. El director de turismo, Jorge Carlos Cachón Uribe, fue el encargado de dar la bienvenida en la entrega de premios. El concurso se realizó para el desarrollo de los jóvenes, quienes tienen mucha idea en plasmar sus fotografías y aprecian a su municipio, demostrando que tienen talento, expresó. González Coyí anunció que próximamente se impartirá un taller de fotografía, a fin de que los jóvenes puedan desarrollar mejor su talento, en otra actividad, con la participación de 23 niños de quinto y sexto grados de varias escuelas de primarias. Se llevó a cabo el primer concurso del cuento de Janalpixan, a fin de promover y preservar una tradición del pueblo maya. SITIO DE HONOR El primer lugar lo obtuvo Valeria Grisel Pukinterian, alumna de Chanquín. Este evento fue organizado por el ayuntamiento en coordinación con la dirección de educación. Es tarea de maestros, gobierno y sociedad encaminar a los niños en el conocimiento de nuestras raíces milenarias y la importancia de promover la cultura, señalaron los organizadores. SITIO DE HONOR SITIO DE HONOR AMIAN, DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, 500 dólares, y Josie Amalia del Pilar Baeza Martín, también de la escuela Chanquín, que obtuvo como premio un paquete de útiles escolares. La premiación estuvo a cargo del secretario municipal Raúl Gualberto Pacheco Parra, la síndica Luzeli Yaque y la regidora Araceli Baeza Camas. Estuvieron presentes los directores de las escuelas primarias, y la bienvenida estuvo a cargo del director de educación municipal, Álvaro Trujeque Domínguez, Jesús Bacau Chuli. La crisis de la Ocala La crisis de la Ocala